... Dariana Leiva tiene 11 años, es la menor de tres hermanos... ...y vive en una casita del barrio La Floresta de Paraná... ...es una de las mejores alumnas de sexto grado de la Escuela La Delfina... ...los sábados va a la Catequesis de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe... ...y como otros chicos de su edad, tiene un sueño... ...pero sabe que para alcanzarlo debe poner su esfuerzo y dedicación... ...ella empezó acá que quería vender alfajore o vendía alfajore a nosotros... ...para poder comprar la guitarra porque no tenía otros medios... ...entonces ahí me despertó a mí ese sentimiento de querer ayudarla... ...había pensado de comprarla por mis propios medios... ...pero como no cobraba, yo no cobro digamos acá en el trabajo... ...se me fue imposible... ...bueno le digo yo, vamos a vender alfajorecita... ...así que acá lo vendemos al barrio, al CIC... ...así que entre todos nos dan una manito... ...pero no llegamos ni a la cuarta parte de la guitarra... ...y ella decía que quiero la guitarra y que quería una guitarra... ...esa ilusión de tener la guitarra... ...fue lo que más me despertó digamos en ella... ...pero viste como te digo, no, no, no... ...ella nunca dijo de decir así... ...ella tenía el esfuerzo de comprársela por ella misma digamos... ...por la venta de alfajores... ...a veces vamos al parque y nos compran mucho y lo vendemos bien... ...y a veces acá en el barrio... ...con mi mamá estamos vendiendo tejidos... ...yo me encargo de repartirlos por las partes donde me las piden... ...y mi mamá los pelos vende bien... ...ella es para todo, ella si tiene que ir al CIC 700 veces va a ir... ...tiene que hacer lo que tenga que hacer para ganarse la moneda... ...ella anda, ella no es quedada, no, no... ...a ella le gusta, yo a mí a tejo... ...y ella va y reparte los tejidos... ...como ser acá los vecinos por ahí vienen... ...que hacerme esto, hacerme lo otro... ...y ella es la que se encarga de repartir... ...así que bueno ahí andamos... ...vende alta ropa para perro que yo tejo, la vende ella también... ...a veces yo le ayudo a mi mamá por los gastos que tiene ella y... ...no quiero que estén tanto así trabajando por la salud de ella. En la casa de Dariana el dinero apenas alcanza para las necesidades más urgentes... ...su mamá Alejandra nació con una parálisis cerebral... ...que le afectó su motricidad... ...por lo que para ellas todo resultó siempre un poco más difícil... ...pero Dariana nunca se desanima... ...y siempre encuentra ratos libres para vender alfajores... ...y así estar un poco más cerca... ...de poder comprarse una guitarra. Sé que se le ha dado por querer ser una del coro de la iglesia... ...ella le gusta, todas esas cosas a ella le gustan. Ahí voy a la catequese y jugamos todo el tiempo y eso... ...y después tenemos que ir a la misa y eso para saber de Dios. ¿Y qué es lo que vos más querés en este momento? La guitarra para aprender en la iglesia a tocar... ...y para cuando vaya a la escuela ella saber algunas cosas. Yo lo veo como para ella inalcanzable, digamos... ...aunque nada en la vida es inalcanzable... ...pero creo que sería el mayor logro que ella tendría en su vida... ...por la ilusión de ella... ...sí, por eso... Porque yo cuando niña también soñaba tener una guitarra... ...pero éramos muy humildes y no... ...a mis padres se les fue imposible. ¿Y si tuvieras la guitarra qué harías con la guitarra? Iría inmediatamente a anotarme para aprender a guitarra. Me gustaría seguir como todos los cantantes que están en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!